Pfff, aunque pase el tiempo, siempre serás mi química, pero que maldito dolor, por tu amor, los Dreamcatchers. Y donde quiera que estés, this is for you, para ti mi reina, es parte de Brian, el famosísimo Casper, que dolor. He pasado por tantas pendejadas en mi vida, no saben cuánto yo he sufrido, la soledad llegó, la traición me abrazó, hundiéndome el alcohol y las drogas. Me tiré, yo al pisto, me puse a fumar, entre perigo y pastillas, la quise olvidar, yo la busqué, yo la encontré, por suerte mía, con otro hombre. Y llegaste tú a mi vida, levantarme a curar y sanar mis heridas. Mi hipótesis sobre nuestro amor, una relación llena de explosión y la conclusión sobre tú y ya. La química amor, es la perfección, simplemente eres tú mi química de amor, la perfección. Y esto es para ti, Giselle, la peligrosa Tiny, de parte del famosísimo Chico. Gózala, José Escamilla, el maldito Magic. Y esto es para loquito, de los éxitos, publicidad es Crazy Boy, y su princesa, Kenny Jersey. Y llegaste tú a mi vida, levantarme a curar y sanar mis heridas. Mi hipótesis sobre nuestro amor, una relación llena de explosión y la conclusión sobre tú y ya. La química amor, es la perfección, simplemente eres tú mi química de amor. La perfección. Quiero que inspiración, si es el ajedrez, allá en Texas. Y tu amor, eres tú mi química de amor. La perfección. He pasado por tantas pendejadas en mi vida, no saben cuánto yo he sufrido. Y llegaste tú a mi vida, levantarme a curar y sanar mis heridas.